Mira lo que viene ahora, éxitos de siempre, José José, recuerdos, César Domínguez Algún día llorando, ya te dirás mejor, y te verás el apoyo, aunque te siga amando Te dirí, te diré que no, no estoy burlándote de mí, y yo perdí este dolor, con más dolor Y cuando llegue el día, ay, vete de rodillas, y me burlaré de ti Para la revancha de mi amor, si no me haces hoy sufrir, te vas a sufrir Y aunque te vienes llorando, y aunque me vienes llorando, te dirí, te haré que no Sigue, 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 búrlate de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrí Sigue, 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 búrlate de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrí Sigue, 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 búrlate de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrí Sigue, 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 búrlate de mí, mañana será mi revancha y sabrás lo que sufrí Amor, 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 amor vuelve Amor, amor, amor vuelve, vuelve por Dios, amor Amor, 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 Vuelve mujer, vuelve, yo te amaré con pasión Vuelve mujer, vuelve, mi vida es triste, sí Mucho he llorado por tu querer Vuelve pronto, yo te lo pido, mucho he sufrido por mi mujer Vuelve pronto, me he mirado, mucho he llorado por tu querer Vuelve pronto, yo te lo pido, mucho he sufrido por mi mujer Y con la mano arriba haciendo palmas Lo que está más contento está madrugada con la mano arriba Y con la mano arriba suena palmas, palmas, rico Seguí la cumbia ¡Cumbia cumbia! ¡Cumbia cumbia!